Testimonios visuales de la devoción popular que relatan todo tipo de actos de fe, agradecimiento y plasman la compleja relación entre el hombre y lo divino. Trino, el famoso ilustrador y monero, nos muestra lo fácil que puede ser el denigrar y lo necesario que es cambiar nuestra mentalidad para mejorar. Triller sobre un amor secreto, otro amor no correspondido y una tragedia surgida de la tormentosa relación entre una mujer con su amante y su mejor amigo. Cuando se puede ser escritor, cortar el flujo de raíz para evitar el sangrado del alma. Niños y jóvenes con sueños tan grandes como los libros que han leído, historias escritas para inspirar y fantasear con un futuro tan maravilloso como lo dicte nuestra imaginación. ...para la cultura y las artes, te invita, consulta la programación en www.filig.conaculta.gov.mx. Imágenes que plasman las experiencias vividas en diversas regiones indígenas de México. Lugares que a veces se sienten lejanos, pero que gracias a la cámara se acercan a nuestro corazón. Gapo es un niño que desea reunirse con su hermano, pero antes deberá recorrer el país y atravesar todo tipo de dificultades durante la Revolución Mexicana. Gapo es un niño que desea reunirse con su hermano,